Pablo César, a pesar de la historia que usted tiene, futbolística, digo, de raíces como su padre, Vicente, Vicente Junior, Carlos, y usted, yo creo que a Javier le lleva como nueve años, se puede decir que usted fue un milagro, es como contradictorio, un milagro del fútbol. Bueno, yo creo que es, Roy, es más el hecho de estar en una familia donde todos jugaron fútbol o en deporte en general, porque tuve tíos que jugaron al béisbol, baloncesto, mi tío Carlos Watson, fútbol, como que crecí viendo eso, viendo alrededor de este deporte que nos apasiona. Yo digo más eso, Pablo César, porque usted en sus inicios se va a jugar básquet, o sea, usted no inicia jugando fútbol, usted va a jugar fútbol. Ah, no, 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 mi pasión y lo que yo primero, el primer contacto mío con el deporte fue el fútbol. Sí. Sí, desde pequeño, desde los seis años. Se va a los preparadores, el profesor de educación física me convenció de jugar baloncesto, porque mi hermano Javier, había estado en Samuel Sáenz, Javier jugaba baloncesto también. Entonces, de ahí yo creo que eso sí fue un milagro, que yo jugara baloncesto. Sí, pero usted se va y regresa a una selección, la selección de Jewison, de Trae y Estos, ¿verdad? Sí, pero usted no estaba jugando fútbol en ese momento, usted va, viene a Heredia. Yo me fui, yo me fui de, cuando estaba en cuarto año, me dieron una beca para jugar baloncesto, me fui a los Estados Unidos y ahí me gradué y todo, y mi intención era así, seguir, seguir en el baloncesto. Pero regresé acá de, de, de vacaciones y fui a ver a mis excompañeros en, en Heredia, los, de toda la vida, donde habíamos estado desde Mosco hasta. Ya esa era un 17. Ya yo estaba, sí, ya yo tenía 17 años. Y, y en ese tiempo se hacían, en la semana, el primer equipo jugaba contra la reserva en ese tiempo, bueno, la juvenil, y faltaban jugadores. Entonces, ahí fue donde Manuel Ivo Arias, paz descanse, este, fue que me dijo, vea, Pablo, es que necesitamos gente, esto que lo otro, para jugar contra la primera. Y entonces le dijeron, ay, denme unos tacos ahí, les ayudo. Y, y ese, y ese partido, o ese colectivo, hice como dos o tres goles. Y el entrenador era Carlos Miloc. Miloc. Carlos Miloc. Y, y ahí fue donde él dijo, pero cómo es posible, este muchacho, cómo no me han hablado de este jugador. Y entonces ya le explicaron, no, es que él está, él, él juega baloncesto, está becado, y este que lo otro. Y él, pero insistió conmigo, además me habló, habló con la, con mis papás, y, y me convenció para quedarme. Porque en ese tiempo yo tenía edad para, este, ir a la selección juvenil que había clasificado a Qatar. Esa selección de Jefferson, de Jafet, de, 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 del finado de Lester Morgan y todos. Y, y bueno, ahí, como tenía edad, me dijeron, no, vaya a hacer una prueba a la selección con Armando Rodríguez y Sibaja, que era el entrenador, Roberto Sibaja. Y fui, hice la prueba y me dejaron, iba para el Mundial, eh, don Carlos Milón me quería en la primera división y, y ahí decidí quedarme con, con el fútbol. Es por eso que digo yo, porque si no se hubiese regresado. Si no me hubiese regresado, sí, 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 sí. Me di la vuelta ahí por el club y, y eso fue. Sí, se quedó. Porque si no, si no hubiese ido ese día, pues, eh, me hubiera quedado con, con el baloncesto. ¿Milón que es mexicano o qué? Uruguayo. Es uruguayo, ¿verdad, Carlos? Sí, 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 pero estuvo mucho tiempo como entrenador en, en, en México. ¿Y se arrepiente? Jamás. 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 Digo yo, porque en el fútbol fue más o menos, ¿no? Lo que sí, lo que sí, digamos, uno siempre como, me pongo a pensar que hay que viviese pasado si hubiese seguido en el baloncesto. En el baloncesto. Claro, el baloncesto era, ya a nivel universitario, es, era, eh, es bueno, ¿verdad? En los Estados Unidos, pero sí era la competencia mucho más, más agresiva y más, más dura, pero, pero bueno. Si, después le fue un bien, se puede decir. No me quejo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo que se considera este, porque, eh, eh, Vicente Padre, ¿verdad? Eh, la tromba limonense. El huracán. El huracán tenía unas características. Después, a mí me tocó jugar con. Con Javier. Con Javier Vicente, y tenía Javier... ¿Pero usted vio a mi papá o no? No, no lo vi, no pude verlo, pero sí me contaron de las características y me decían que era más como Carlos, su hermano del medio, porque Javier tenía buen calceo, tenía un poquito más de técnica, Carlos era más de push and run, como dicen, y usted puede decir que era como el híbrido ahí, como el... Dicen la gente que sí, que sí, que sí, era una combinación. Y sí, lo siento así, yo creo que sí tenía la agresividad de mi hermano Carlos, y sí la técnica, un poco más de técnica, como la de Javier, ¿verdad? Y la movilidad en la cancha, Javier jugó al baloncesto, yo jugué al baloncesto, entonces teníamos unos movimientos muy similares que lo tratábamos de hacer en aplicar al fútbol, entonces sí creo que había una mezcla. ¿Cómo va el salto a la Premier? A la Premier fue, a ver, fue... Me llevó Bob McNabb, un exjugador del Arsenal, que radica, que vive ahora en los Estados Unidos. Que era como scout, estaba de scout. Y él dice que estaba tirado en el sillón ahí, pasó, pasando la televisión, y dio un partido Costa Rica- Estados Unidos, el partido que debuté para la eliminatoria, para el 98. Entonces fue por ahí el 96, el 5, el 96. Y bueno, ese partido de esa prisa, todo me salió, un gol ahí, centro de Hernán, un gol barrido, a Frida. ¿Cómo siempre, más o menos? Ah, no, hombre, tuve, tuve, tengo un repertorio, tuve un repertorio. Sí, no es que tengo algunos ahí, traté de buscar uno así, como una foto, y uno así, pegándole al palo largo, y casi todos eran como... Trato de acordarme iguales suyos, pero la verdad no... Le voy a decir que busque ahí en... ¿Cómo se llama este programa? Luis Enrique Bolaños, que me editó en T.D.Más. En T.D.Más, ahí. Ahorita no acuerdo. Pero bueno, ese partido me salió, y salió todo, gol, asistencia, y este señor... No, agarró el teléfono y llamó acá a averiguar, porque él era amigo de uno de los dueños de un equipo francés. Yo iba para Francia. Y bueno, llamó al herediano y todo, me contactó, vino al país, y bueno, me quería llevar, me dijo que tenía condiciones, y esto y que lo otro. No sé qué pasó con el club ese francés, y ya ahí él decidió, no, no vamos a llevar a Inglaterra, a hacer una prueba, y fui a hacer una prueba, pero con un equipo, en ese momento, el Queenspine Rangers estaba en la segunda división, y fui a hacer la prueba, y bueno, hice los tres partidos, seis goles, y no me contrataron. Y me regresé acá, y ahí sí, como todo joven, ahí un poco cabizbajo y todo, pero este señor siguió insistiendo, y dijo, no, usted tiene condiciones para ir a jugar, y esto y que lo otro, y llamó, agarró el teléfono, llamó al Derby County, y el Derby County en ese momento estaba en la Premier, y yo decía, yo en mi cabeza decía, hijo de pucha, no me contrataron, en una segunda división, y ahora voy a ir a hacer una prueba, pero yo dije, no, ahí no tengo nada que perder, y mis amigos me decían, algunos, algunos buenos amigos, me decían, no, sí, vaya, otros, decían, hombre, para qué va a ir, si va a ir a perder tiempo, ahí no la pegó, allá muchas veces, y ahí fue, no, yo dije, no, no tengo nada que perder, hago la prueba, y ya, y fui, esa es la prueba, jugué dos partidos, no hice goles, y yo dije, ay, aquí. Fue al contrario, el otro hizo seis, y no lo contrataron, aquí no la metió, y se quedó. Pero bueno, vieron condiciones, y gracias a Dios, me pusieron el contrato. Mira vos. Ya después de ahí, es historia. Sí. Y lo suyo que fue también, un milagro. No, yo sí nací, bueno. Ah. No, no, Eso fue un milagro. No, 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 yo, yo. Yo por lo menos tuve que escoger entre el baloncesto, fútbol, y. No, vos sabes que yo soy, o sea, yo en la Francia, hay. O sea, ya la, todas las, las magias y eso, ya lo hacía ya en el barrio, ya natural. Cuando le dijeron a doña Cristina, doña Cristina, usted acaba de dar un bello prospecto. Su nombre. Y nací. No, es que en la Francia había solamente, como el pueblo, una cancha que mide, es una hectárea, 110 por 90, andaría a la parada, y todo, siempre me jenguíamos a las 4 de la tarde, la cantina y la escuela. O sea, entonces solamente se jugaba fútbol, y yo creo que sí, que sí había nacido con eso, porque siempre de carajillo hacía uno cosillas, pero siempre hay alguien al que uno le está eternamente agradecido, que le diera el paso. Primero, bueno, Pirillo era el entrenador del equipo del pueblo de ahí de la Francia, y después don Carlos Watson dirigía en segunda división a Turrialba. Turrialba. Sí. Y Lassel Lonis es de la Francia, Lassel Lonis, el papá de Eric, tiene, él nació en la Francia, era portero, se fue de la Francia, porque el otro portero era mi papá, y solo mi papá jugaba, o sea, solo un portero podía jugar. Entonces Lassel se va a jugar, se va para otro lado para poder jugar, se va para Turrialba, juega en primera división, y después se radica ahí. Y él le dice a don Carlos Watson, de mi persona, don Carlos Watson, voy a Turrialba, voy ahí como por 15 días, y después dice don Carlos Watson que él había pedido que me ayudaran con 6 mil colones. ¿Al mes? Al mes, sí, no me los dieron. Yo le pedí a si no se los dieron, ahora ven de estarse rasgándolas, ¿cómo habla? Están remejándolas. No, no, dicen que el mejor piropo es la imitación. Yo a don Carlos Watson lo respeto mucho. Y entonces yo no regreso, y don Álvaro Grant McDonald's está dirigiendo a Limón, y yo vivo en la Francia, me regreso, entonces don Carlos Watson va y le dice a McDonald's, porque ellos tenían muy buena relación, habían trabajado juntos en Liga Deportiva La Juelense y todo eso. Y entonces don Carlos Watson va y le dice, dice que le dice, Mac, allá hay un carajillo en la Francia. Dicen que juega, mira qué bueno. Vaya, véalo, pero no se fije en el físico, dice, véalo jugando. Porque Mac era más, si se fijaba en el físico. de ahí seguro, es que yo estaba hecho pedazos, o sea, estaba. Estaba o qué. No hombre, ahora estoy, no estoy fit. Y era muy flaco, era una varilla, medía lo mismo, uno 85 más o menos, y pesaba como 56, 62 kilos más o menos. Y entonces le dice que vaya a la Francia. ¿Cuál fue la primera impresión ahí de Mac? No, bueno, Mac Donald va y me invita, primero va y yo no estoy en la casa, va con Rommel Lorraine, presidente, expresidente en ese momento, presidente de ese momento de Limón, y yo no estoy. Entonces me dejan un número en el público administrado de los Matthews, en frente, dice, bueno, usted, no, no, el público administrado. Uy, chistán viejo estoy. Bueno, para que lo ubicaran a uno, había un público administrado, yo vivía acá, en frente de la línea y al frente estaba la pulpería de los de Mr. Porce y ellos tenían un público administrado, entonces ahí dejaron el número, cuando yo llego, me dicen que me vinieron a buscar de Limón y entonces yo llamo y ya me contesta Mac y ahí viene y me invita a ir allá a Limón y después me cuenta don Carlos Watson ya de quedo y don MacDonald me decía que ya tenía que jugar en dos meses, que tenía que ponerle, y dice don Carlos que le dice, Mac, ¿cómo le fue con el cabajillo? Hijo de puto, juega un pichazo, pero está hecho mierda, juega un cerdo. Imagínense, como era ya así, todo hecho pedazos. Pianillas así. Ah, estaba hecho pedazos, pero tenía cosas naturales y a los tres meses exactos, me lleva a McDonald's y una vez me lleva al primer equipo, jugué como seis o siete partidos con la reserva y me debutó en Punta Arenas, don Álvaro Graham McDonald's. Perdimos dos a cero y después de ahí no salí de la cancha. ¿Y usted, o sea, jugó con Limón cuánto tiempo? Sí, yo jugué con Limón cuatro años. ¿Y de ahí se fue a Zapriza? No, 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 yo juego en Limón cuatro años y me voy para, de Limón voy al Mundial, gracias a Dios, al Mundial del 90 y Hernán Fernando Sosa me hace los contactos, Hernán Fernando Sosa es uruguayo, que jugaba en la Liga Deportiva de la Jolencia, central, buenísimo, me hace los contactos para ir a jugar a Peñarol. En ese momento jugó Javier en el Nacional, con el Nacional. había ido antes? Javier se fue, antitos que yo, sí, antitos, después coincidimos ahí, pero yo fui de Limón, voy a Peñarol y ahí me lesiono, fracturo el maléolo, ahí tengo un pin y después me vengo a Zapriza, me llamaba a don Hernández y yo no me llamaba todos los días. Esa fractura fue que lo habían, o sea, fue con intención, algo había escuchado. Bueno, el clásico, ahí es muy bravo, estaba Peñarol y Nacional, entonces estábamos de pretemporada y se pasaba hablando, estaba, Abdulio Trasante era como el, estaba de nuestro lado, él jugaba conmigo, un central ordinario y el pelado Peña era el de, como decir, no sé, el indio Mayorga de un lado y Joaquín Bernardo Guillén del otro lado, del lado de la liga. Ya los mató. Sí, pero este no había jugado casi, sí, el indio acaso que era tocador, el indio sabe que a él le gustaba más bien pegar y lo mismo que Joaquín Bernardo, eran buenos jugadores pero características así. Y estábamos de pretemporada y me decían, Tico, cuidado, va a jugar el pelado Peña, ese es de estas características, tiene cuidado porque él tiene estas intenciones y todos los 15 días previos al partido con eso. Bueno, entonces ya entra el partido a los cuatro minutos, me acuerdo, clarito, viene una pelota y pesaba como 200 kilos, yo creo que hasta fuera estaba pero para los clásicos los metían y viene una pelota, él viene para acá y yo simplemente engancho así y se me paró aquí en el tobillo, entonces caigo, normal, que para ese tico, no sé qué, yo me voy a parar al tobillo, me baila el tobillo, qué raro está, y me decía el doctor, ríen si me acuerdo, tenía como un ticcito, tico, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien, bueno, párate, y me paraba y me caía, me dice, ¿estás bien? Sí, 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 bueno, párate pero no renguies y me paro y no hombre, no pude y una vez, salieron a los cuatro minutos y yo digo que fue con intención. ¿Nunca tuvo la oportunidad de ir a Europa o de jugar? La idea era esa, Pablo César, yo andaba bien, fuimos de pretemporada, porque habían vendido a Paolo Montero y ahí se estila que cuando usted vende un jugador lo vendieron al Génova, entonces por los vínculos que hay, entonces usted allá lo invitan a que llegue de pretemporada y todo eso, entonces la idea era esa, yo fui, me fue bastante bien, pero cuando regreso y estoy jugando ya me fracturo, o sea prácticamente que no duré mucho, anduve bastante bien, pero me lesioné y todas esas experiencias uno las toma de bien, había un técnico, me acuerdo, Gregorio Pérez que después ganó cinco títulos, Peñarol casi no ganaba y yo aprendí hoy como técnico a decirle a los jugadores las cosas de frente, si yo no voy a contar con usted, si yo soy el jefe yo no te voy a mandar una carta y decirle ya mire, yo le estoy a chope, dígale que ya no está en el equipo, sino que le digo que ya no va a estar por ciertas razones por las que coincidere, entonces Gregorio Pérez llegó y me dijo mira Tico, él vino porque se había quitado a un técnico yugoslao, me dice mira, yo tengo otras ideas futbolísticas, voy a traer si ahí estaba el Chueco Perdomo, Saraleg y todos esos cracks que habían ido a Europa y después regresaban, dice porque necesitamos ganar, yo no voy a contar con vos, los dirigentes si quieren quedarse porque vos has andado bien y has andado bien y quieren que vos te quedes, yo estaba fracturado ya y estaba en recuperación y me dice pero si vos te quedas yo te voy a tratar como uno más, yo le agradecí mucho, pero aparte estaba don Enrique Artiñano que me llamaba todos los días, Rodri, véngase para acá, aquí vamos a hacer un buen equipo y yo, quebrado, me dijo eso don Gregorio que yo pude haber dicho no, ni madre, yo me quedo, me quedo acá y peleo, me acuerdo que estaba Pablo Benguechea jugadorazo el 10 de Uruguay, había ido a jugar a La Coruña y regresó y estaba compartiendo ahí con nosotros y él me decía Tico, no te vayas, mira que es más difícil salir de Costa Rica, vos quédate acá, mira que un técnico puede estar tres meses, sí exactamente, puede estar aquí tres meses y se va y uno nunca sabe no te vayas y le digo no, yo me voy, bueno para no cansarlos con el cuento se quedó Gregorio Pérez cinco años y ganaron cinco títulos quinquenio, no sé si me hubiese quedado ahí, pasa con algunos sí, futbolistas que les da, no sé si fue mal de patria o si fue una cosa que usted sintió en ese momento que no podía digamos seguir luchando, fue el entorno, sí, el entorno, si me preguntas si me arrepiento no, 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 no sé qué hubiese pasado pero después aquí en el país me fue bastante bien, gané muchos títulos y entonces eso me reconforta, bueno, bueno, es una decisión en el momento, yo creo que los, y mucho se ha hablado, y quiero preguntarle eso a usted, mis padres si son de Limón y todo, no nací en Limón pero me siento también limonense y todo, pero mucho se ha hablado de que el jugador digamos de Limón le cuesta, yo pienso lo contrario porque a través de toda la historia he visto jugadores que han salido de ahí y hoy en día pues hay como un debate que yo creo que es es injusto pero sí quisiera escucharlo de yo digo que tenemos una característica y no es solamente en Limón yo digo que es que es en los puertos y es esa vida que todo está aire y que todo está relax y que todo está tranquilo pero si nos ponemos a analizar usted lo dice bien eso no puede ser cierto cuando Hernán Medford tiene raíces caribeñas cuando Juan Arnoldo Callazo cuando Enrique Díaz cuando Enrique Ríguez cuando Pablo Guanchot cuando Javier Vicente Guanchot y ahí decimos Nelson James un montón de nombres podemos decir pero hay eso se suele decir cuando hay algunos que tienen unas características excepcionales y no dan el salto ¿verdad? entonces se magnifica pero yo creo que sí somos pero es por el entorno que tenemos esas características que como que todo está bien y que necesitamos estar allá yo digo necesitamos porque ya dichosamente algunos podemos salir y sobrepasar eso yo soy de la Francia de Siquirres un pueblo muy pequeño que dicho sea ¿cuántos han salido de ahí? y estos hicieron un estudio y en la Francia yo creo que somos bueno yo ahora vivo en Coronado me adoptó Coronado le estoy muy muy agradecido ya estudiaron mis hijos y toda toda la cuestión pero en la Francia hay como 300 habitantes y a través de la historia el primero fue Lasselloni Bolaños Willard Moore y todos esos han salido como 30 jugadores que jugaron en primera división yo digo que eso es es un muy buen número ¿verdad? para un pueblo tan pequeño no sé qué debe tener aparte de esa de los 110 por 90 esa cancha que es grandísima pero yo creo que que algo debe haber ahí no sé si estará en el agua welcome to England ese es el British me relaciono sí porque porque el inglés británico lógicamente pues las raíces jamaiquinas es muy parecido es así como más ¿qué fue eso? ¿qué significa para vos? esa bienvenida fue un entrenamiento en el derby derby county este estábamos entrenando ahí y ya había como y cuando uno llega nuevo a un lugar o a un club y si uno es de un a ver yo venía de Costa Rica y la gente hacía bromas y en Costa Rica ¿cómo son los carros? las casas allá juegan fútbol y todo eso y uno ahí tranquilo entrenando duro y todo y hubo un entrenamiento que que bueno que se estaba poniendo se estaba poniendo rudo ríspido como decían antes y uno no era dejado y en una de esas en una disputa ahí este de chocamos choco ahí con un compañero y en eso estoy así de pie y ese compañero trata de ponerse de pie pero en o sea en el suelo me manda una patada en los puros en la familia ¿verdad? y me dice welcome to England hijo de pucha y eso fue como bueno decirme a mí no sé qué y bueno ahí nos tuvieron que separar y todo y y bueno ahí el entrenador nos separó y bueno ellos vieron que que bueno el que hizo la falta y que hizo la agresión fue el fue el compañero un compañero que que curiosamente era delantero y ya era un veterano ya estaba saliendo y y me hizo eso y ya después ahí el entrenador habló conmigo como me siente este no le haga caso y esto que lo otro y yo le dije al entrenador no no tranquilo yo sé cómo es esto y y yo vengo aquí a a luchar y esto que lo otro y nada más y ahí yo creo que a partir de ahí yo creo que más bien eh me gané el respeto de los de los compañeros y del cuerpo técnico porque ese 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 momento ese hecho yo pude haber bajado la cabeza y sentirme tal vez menos ¿verdad? y y me pudo haber marcado pero gracias a Dios me marcó para para bien si se puede decir eh eh Pablo que que esa es una de las características digamos de 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 su de su fuerza para haber logrado éxito yo siempre he dicho yo yo eh soy muy terco ¿verdad? soy terco con con muchas cosas y en la parte digamos de de rendimiento tal vez por por lo que viví en mi casa ¿verdad? que viví rodeado de 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 deportistas después fui a los Estados Unidos a jugar baloncesto en donde la competencia es muy alta y todo eso lo fui absorbiendo durante muchos años y cuando llegué llegué en ese momento de estar en en ese nivel y en el fútbol inglés este una cultura diferente el clima complicado montón de cosas yo creo que eso yo lo veía como un gran reto y como una una oportunidad muy grande yo cuando yo me fui a prueba yo me fui con Mauricio Solís le voy a contar una una anécdota yo me fui con con Mauricio Solís a hacer la prueba y eso fue en Londres con el con el Queenspring Rangers y llegamos y al otro día Mauricio este lo cuento porque él ya lo ha dicho una infidencia vamos a conocer el Big Bang y vamos a esto y vamos a lo otro y mamá yo quiero descansar yo mamá aquí vine a hacer una prueba y y venimos de un viaje largo y las horas ahí ocho horas de diferencia y toma yo no yo me quedo me quedo en el hotel y esto y lo otro o sea ya estaba enfocado y ese era yo lo veía como 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 la oportunidad verdad lo único que la oportunidad que tenía para para quedarme entonces esa esa mentalidad siempre siempre la tuve si 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 el tema competitivo de luchar no de luchar yo creo que la vida es esa no es solo en el plano deportivo sino que la vida es así verdad la vida hay que luchar hay que luchar para salir adelante hay altos y bajos y y bueno eso me me ha ido marcando si yo creo que que si hay algo que nos que nos falta ahí uno habla en la generalidad lógicamente que hay que hay excepciones es eso es el tema competitivo y el ver usted lo dijo claro ver que esa era como su oportunidad verdad aquí tendemos a la cultura nos ha nos ha enseñado desgraciadamente no sé si para bien o para mal de que de que como que siempre hay otro chance que siempre entonces no pasa nada si mañana si si mañana la próxima y en cambio en Sudamérica yo digo que no es así verdad ellos dicen hombre yo me mandaron a hacer una prueba en este lugar la agarro y me quedo porque aquí puedo salvar a mis padres aquí me compro el carro que yo quiero y todo pero aquí somos somos distintos bueno y gracias a Dios nosotros de Iroy nosotros tenemos un país muy lindo vivimos bien y eso eso tiene que ver mucho también pero pero si si porque somos un país que la verdad nos gusta y vivimos bien y más bien verdad mucha gente de Sudamérica y todo viene acá y jugadores que hemos visto y se quedan viviendo yo le voy a hacer una pregunta vamos a meternos un poquito más ahí en la intimidad usted la rompió la rompió en Europa en la en la selección nacional verdad que así que fue figura después del 98 donde no pudimos ir a Francia ya después se mete en el 2002 y y logró para el 98 había unos volantes ahí que más o menos para el gasto ya 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 el 2002 la generación del 2002 teníamos volantes ahí que bueno y la y la y la rompió en en Europa y yo siento eh eh Chope que aquí como que en el país no no se te da ese reconocimiento que si se da en Europa verdad yo tuve el tiempo de compartir con vos y y y usted resiente eso lo siente lo resiente le vale no o como como lo no lo no lo resiento si lo si si se percibe si lo percibo yo creo que eh a ver eh en términos generales la cultura deportiva acá en nuestro país no no es buena verdad y somos de de memoria muy corta y usted ve programas digamos en los Estados Unidos o en la misma Inglaterra y y y y pasan pasan recordando ¿verdad? pasan dan imágenes de partidos de hace 30 hace 20 30 años y y y eso está constante ¿verdad? en el ambiente en el sistema acá no acá no tanto y y por eso ve otras generaciones o generaciones ya recientes y todo los jóvenes y todo tal vez no tienen esa tal vez algunos papás que son fiebres y todo les hablan de Guanchope o de Roy y esto y que lo otro como como jugaron y todo pero no tienen una imagen y en eso sí sí acá yo creo que sí hemos fallado en eso pero pero no no lo resiento y como hay un dicho ¿verdad? que nadie es profeta en su yo digo que que sería que sería bueno para la para la gente como educar a la gente y y no es que se le debe rendir pleitesía ¿verdad? a los deportistas o a las personas pero sí darles el respeto que que se que se merecen ¿por qué? porque gracias a todos esos hablo de de los que iniciaron esto en el fútbol gracias a ellos es que hoy somos lo que somos yo creo que hay una no sé si nuestra idiosincrasia o lo que estamos pasando en el momento yo por ejemplo asustado con 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 a veces como como la gente digamos maltrata a un presidente del país ¿verdad? al actual presidente por ejemplo es un irrespeto y y yo creo que que hemos perdido eso ¿verdad? la educación no podemos estar por ejemplo de acuerdo con algunas cosas pero pero no es posible que se trate ¿verdad? de esa forma y hoy con las redes sociales y todo pero pero bueno es la realidad es lo que hay y Roy y nosotros nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es dar el ejemplo tratar de de llevar la cosa en paz y y ayudar a los a los jóvenes definitivamente la vida continúa como como dice la vida continúa muy bien Roy a propósito de de del rendimiento y no bajar la cabeza y todo ¿cómo fue ese paso ahí por por el sapriza? yo sé que o sea el paso suyo ahí o al inicio no fue muy 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 fácil y y como que la afición también se metía un poco con usted y todo eso sí yo tengo que agradecer a la a la cultura digamos a las bases uno muchas veces se está formando y no sabe o sea en la Francia usted jugaba y no quería perder iba a apostar iba a la mejenga y usted no quería perder porque se apostaba una Pepsi por ejemplo y después si usted perdía y ahí los compas llegaban y se tomaban la Pepsi en frente suyo por ejemplo Fernando Patterson en lugar de tomarse la Pepsi hacía así que buen que buen anuncio está haciendo sí bueno ahí se me fue pero pero le estoy diciendo después yo voy a Limón y aunque era un equipo pequeño puchis yo tenía ya Julio Fuller tenía Rodolfo Mills tenía Enrique Rivers tenía a 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 todos esos que si usted perdía que muchas veces perdíamos o sea se querían matar lo querían matar entonces uno aprendió a no a no perder después me voy para Peñarol el equipo del siglo de de Conmebol entiende entonces yo me como que me estaba formando vengo a esa prisa yo venía lesionado y las cosas no no me salían muy bien pero ya yo tenía el técnico el técnico llegué yo y era el Pacho el Pacho si 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 el Pacho el Pacho el Pacho perdón el Pacho Cortés si duró duró poquito el Pacho pero fue el que el que me recibió después se fue el Pacho y vino Carlos Watson que trajo a a la expectativa de todos eran que venía Rodolfo venía de Peñaroli de hecho bueno el primer gol lo meto se lo meto a Limón que era mi ex equipo y después corre el tiempo y me costaba venía de una lesión casi que me estaba adaptando y no hombre daba mi nombre y la gente hacía Roy Anthony al principio como van a poner a este pero yo tenía una base y le puse y le puse después ya terminé consolidándome pero si fue fuerte por eso yo estoy convencido y no hay que decirlo que en el Zapriza no es solamente ser un buen jugador hay que tener carácter porque si no a usted se lo comen si yo no hubiese tenido ese carácter me hubiera ido para Limón nuevamente dicen ah bueno este madre no la pegó si jugó bien ahí pero aquí en Zapriza no la rompió y gracias a Dios con el tiempo ya pude prácticamente que revertir eso claro y la confianza del técnico si, si, si por supuesto si el respaldo el respaldo del técnico y los compañeros quienes eran los volantes ahí en ese tiempo bueno cuando yo llego estaba poco Geraldo da Silva que estaba saliendo había subido estaba Giancarlo no, no, no Giancarlo llega con Don Carlos Watson entonces Don Carlos llega Giancarlo Morera llega bueno trae a Eric Lonis llega Oscar Ramírez llega Juan Callazo estaba ahí entonces claro tenía buen buen respaldo muy buen equipo teníamos de hecho ganamos la la CONCACAF que después nos sirvió para ir a jugar la Interamericana contra la U Católica que perdimos en la hora esa es una linda historia para otro momento pero sí, claro que me que me costó y hoy hoy puedo decir orgullosamente que fui uno de esos de que de que pude con el tiempo revertir porque hay en ocasiones llegan muchos jugadores que son muy buenos y por alguna razón no se les da el tiempo de consolidarse en el equipo y van y revientan en otro lado entonces dicen que no pudieron jugar en el Zapriza con ese equipo yo sé que hay que tener otras cosas exactamente ahí no hay tiempo a mí por eso le agradezco a Don Carlos Watson también que me dio a Enrique Artiñano como presidente que me respaldó y lógicamente a los compañeros para que hoy no fuese uno de esos de la historia que no pudo jugar que no pudo jugar en un equipo tan exigente como es el Deportivo de Zapriza y ahora que estábamos hablando de eso bueno ahora que de que estás como entrenador el hecho de de enfrentarse a esa situación de jugadores tal vez que necesitan un poco más de tiempo y todo o sea esa experiencia suya le ayudó le ayudó así es el momento que estuvo como entrenador ahora en Zapriza que quedó campeón y todo con algunos jugadores que necesitaban ese tiempo por supuesto porque uno uno va midiendo ya uno o sea yo hablo mucho con Don Carlos Watson era un poco menos pero siempre tenía como una buena relación y uno siempre que le capta cosas ¿entiendes? porque es una es una persona muy inteligente y capaz y con una historia riquísima entonces él dice vea Roy él ve características y dice mira ese muchacho le voy a dar un ejemplo claro pero él en dos minutos ya dice quién es bueno exactamente y dice le voy a dar un ejemplo tácito Parker Parker yo estoy con Don Carlos Watson de asistente en la selección en la U18 y lo lleva él a Parker Parker lo trae el padre Foster de Limón se lo recomienda Don Carlos Watson y Don Carlos Watson lo ve en la cancha y dice este chavalillo Roy va a tener unas condiciones y cuando yo veo a Parker claro cuando yo veo y le tiran y hace Parker así Don Carlos está viendo el fútbol de espaldas ¿verdad? totalmente pero el hombre ya se había proyectado y dice no este con 45 partidos va a ser un fenómeno y entonces lo trabaja entonces esas cosas es la que uno ha aprendido a través del tiempo entonces si usted ve a un muchacho y dice no Puchi si tiene cosillas pero con trabajo a futuro yo creo que se va a despegar y esas cosas las ha aprendido uno por supuesto como técnico y bueno hablando de técnicos le ha tocado como malas experiencias a usted Pablo César fue exitoso como futbolista bueno yo que lo conozco sé que también tiene buenas cosas como técnico pero le ha costado dar ese salto y muchas veces no depende de uno usted como futbolista la agarraba esa es puñalada esa es la gran diferencia démelan a mí yo voy cuando uno lo criticaban antes y le tiraban uno decía ahora voy a entrar y voy a meto dos goles y se bajaron las aguas ahora como entrenador si hay una frustración frustrante a veces uno planificar un partido entrenar bien hacer todo bien y que no se den los resultados entonces si es complicado pero bueno vamos a lo mismo la terquedad de uno y no voy a desmayar porque sé que lo que he hecho a pesar de todo lo que diga la gente o periodistas o lo que se habla en el ambiente sé que voy por buen camino porque algunas cosas que se han mostrado o que he mostrado han sido buenas y uno necesita estar convencido de lo que está haciendo sí, sí, sí como técnico pero sí eso de estar lo hablábamos que es estar por ejemplo con el cartaginés y el cartaginés jugando bien y haciendo bien las cosas y todo y que no se daban los resultados salir de ahí ir a otro equipo sí, sí, sí y esa misma semana yo me salí un jueves por ejemplo y el cartaginés ya jugaba el domingo contra Pérez de León y metieron tres gols algo inexplicable sería cuestión de tiempo ¿no? hay cosas de las que usted se arrepiente por ejemplo en este lapso no, no, no tal vez sí entender sí aprende uno cosas de que un equipo hay que tomarlo en pretemporada en la pretemporada larga en donde uno tiene tiempo para que los jugadores asimilen la idea sí, sí, sí cosa que usted hizo con cartaginés con el cartaginés que se hizo muy bien se hizo una pretemporada típica de dos meses y medio en donde había que armar un equipo había 14 jugadores que habían terminado contrato y que había que armar tenía sus pros y sus contras veo más lo positivo porque podía este traer jugadores que realmente calzaran en la idea que uno tenía sí, que eso es una del éxito de las claves muchas veces dicen que el técnico es el 20% de un equipo que los jugadores es el 80% pero la escogencia del jugador para desarrollar o llevar a cabo la estrategia lógicamente yo creo que después de ese 20% se puede convertir en un 100% si escoge los jugadores es que uno tiene una idea de juego y ya uno se encarga de buscar los jugadores que puedan implementar esa idea de juego y bueno no es fácil viene eso la escogencia pero también la metodología de trabajo la asimilación y muchos otros factores que se dieron para que ese grupo pues mostrara el fútbol que estaba mostrando ¿por qué sabiendo eso usted que lo hizo? ¿por qué se fue? son oportunidades son riesgos que uno yo considero que uno debe tomar estoy hablando a términos generales hablamos de la prueba que fui a hacer la segunda prueba que fui a hacer a Inglaterra cualquier otro jugador o cualquier otra persona dice ¿para qué? ¿para qué voy a ir? no aposté aposté en grande y salió en esta aposté a ir a otro club que habían mejores condiciones pero que bueno en medio campeonato que era un riesgo y no salió pero la ley de la vida pero yo creo que esos esos aprendizajes o lejos de debilitarme este me fortalece ¿este es el mejor de los One Shop? ¿en qué sentido? futbolísticamente como persona ya sabemos lo que es que es una buena persona ese silencio bueno yo creo que que complicado yo yo si tuve la bendición gracias a Dios el el camino se me a ver se se mostró de una forma en donde en donde yo pude pude desarrollarme ¿verdad? porque si me hablan de las condiciones de de mi padre que que yo sé que en estos momentos si él hubiese tenido si hubiese estado en este en este ambiente ¿verdad? en estos tiempos yo creo que él hubiese tenido la oportunidad de ir a a por su potencia por su juego aéreo por su velocidad pero bueno en esos tiempos era muy complicado y y bueno Javier tuvo sus sus momentos importantes en el en el fútbol exterior Carlos no tanto ¿verdad? si jugó en Honduras no mucho en la selección pero pero bueno mucho tiene que ver los los momentos igual como entrenador ahora los momentos ¿verdad? hay hay técnicos que llegan a un club y si no pasa nada y se le van a otros que no entonces hay que tener paciencia porque cuando estábamos en el Zapriza teníamos un técnico el Chiqui García colombiano el Chiqui buen técnico sí y con nosotros estaba su hermano Javier Javier Vicente estaba jugando y fuimos a jugar famoso cuento ese del tráfico sí vamos a jugar vamos a jugar contra herediano y estaba usted carajillo arrancando bueno cuéntelo usted y dice bueno vamos a jugar contra heredia y pasaba usted jugando y estaba con ¿qué tenía? 19 años 19 añitos sí 18 19 Javier 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 que te lleva 8 años más o menos ya tenía ya estaba grandecillo jugaba con nosotros y entonces se queda así el Chiqui García y dice ¿y ese quién es? ¿quién es ese? que no lo puede agarrar nadie que va para allá que viene para acá dice ese es el hermano de Javier ¿qué Javier? ¿Wancho? ¿sí? pero ese es buenísimo a nosotros nos mandaron el tráfico porque pasaba aquí diciendo marque allá y allá con su experiencia ya lo mandaba a pivotear y toda esa cuestión y dice ¿y ese quién es? ah ese qué bueno a nosotros nos mandaron el tráfico pero no la rompía Javier también era muy buen jugador sí 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 no es complicado responderle esa pregunta es complicado pero bueno y le pesó el apellido nunca sintió como que tengo que romper la porción vamos otra vez yo creo que desde pequeño fue una lucha constante a mí no no ha sido fácil lo mío las cosas me han costado muchísimo pero yo cuando estaba digamos en las divisiones menores de heredia todo mundo decía que yo estaba ahí por mi papá por Javier por mis hermanos y era una cosa una lucha interna como para demostrar también a la gente que yo estaba ahí por mis propios méritos y bueno desde ahí yo creo que tengo esa por eso digo que soy muy terco y yo no no acepto un no así muy fácil y sigo luchando aunque sea sin argumentos digamos usted está en su ley si yo lo compresco por ejemplo ahora con lo de entrenador y todo yo sé que tengo la capacidad y voy a seguir por más memes por más lo que me digan voy a seguir adelante porque sé que tengo la capacidad ahora tengo que aceptar lo que está pasando que no es a ver esto le ha pasado y le pasa a cualquiera a muchos entrenadores del mundo y aquí la clave es no desmayar y no quedarse ahí con los brazos cruzados yo lo que digo es que hay terquedades hay personas que son muy tercas pero sí exactamente si usted le puede argumentar yo soy yo soy cabezadura por lo menos eso me dice mi señora pues puña es que usted es necio usted no pierde y usted le digo sí pero si usted me argumenta a mí y me convence yo le digo estaba equivocado pero yo mis argumentos los voy a defender no soy como ese que dice no no esto es azul y punto y me voy no no si usted tengo la capacidad como para decir y ahí sí estaba estaba equivocado no no en eso uno 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 es autocrítico y si hay cosas que uno ha hecho mal yo soy muy consciente de eso y trato de cambiar y trato de aprender no todo ha sido perfecto en lo mío como 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 entrenador porque todavía estoy en ese proceso de 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 formar yo creo que uno nunca nunca termina de 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 formarse de aprender pero de que de que hubo cosas buenas hubo cosas muy buenas hay otras que tendré que que mejorar que viene que viene para Pablo César que viene no ahora siente como que está a ver como que se cerró las 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 posibilidades las opciones aquí en el país en el país ya como como técnico yo creo que por hay que uno también tiene que ser por por tener una mente sana verdad y y primero aceptar la realidad lo que está pasando y segundo si pienso que hay una o hay una resistencia verdad no sé qué cómo explicarlo hay una resistencia hacia mí que en este momento estoy tratando de 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 entenderlo pero pero sin llegar a la obsesión verdad y si eso si uno si uno percibe eso yo creo que uno también tiene que ser inteligente y hacerse un lado y y pensar en otras cosas y yo creo que espiritualmente uno tiene que también ser fuerte y y entender verdad porque están pasando las cosas yo creo que que si aquí en el país es complicado ha sido complicado y va a ser complicado para mí pero pero bueno ese es el sentimiento mío hoy en este momento y si estoy en miras estoy buscando si la oportunidad de tal vez ir al exterior o bien o bien